Es de descendencia mexicana y estamos aprovechando esta oportunidad de Conacy nos invitó y también para tratar de encontrar colaboraciones de cómo México puede participar en más proyectos que la NASA tiene. La NASA tiene muchos proyectos internacionales, pero la mayor parte son de agencias europeas, pero nosotros como siendo de descendencia mexicana quisiéramos ver más estudiantes y más participación de aquí. Entonces aquí una pequeña presentación del plan ahorita que tiene la NASA hacia Marte y viendo todos los retos que hay y donde existen posibilidades de colaboración con el sector privado, universidad y obviamente otras agencias como agencias internacionales. ¿Tiene un nuevo o no? No, pero aquí tenemos 10 centros en la NASA que son el... Nosotros venimos de Johnson Space Center, que es Houston. Johnson Space Center y Kennedy Space Center de Florida son los más conocidos porque en Kennedy es donde lanzan los cohetes y una vez que sale de estar en vuelo, entonces Houston toma control. Y como han visto en las películas en la película en la época de la NASA y todo. Pero de hecho hay ideas entre si todos se especializan en diferentes capacidades y ahorita vamos a hablar un poco de lo que nosotros hacemos. De hecho Robert, Robert, do you want to talk about what you do? Would you just explain in general? So, abuelo, de hecho yo soy ingresado de Puerto Cuárez. Después fui a la universidad, New Mexico State University, para un posgrado. y tuve la oportunidad de que cuando me gradué pensé que NASA está contratando mucha gente y la actualidad de que están visitando gente con mi especialidad es donde empecé a trabajar y tengo 10 años ya con NASA en Houston Bueno, empezamos con la misión de espacial de hecho son los mayores que los programas que ha trabajado NASA, que es el programa Mercurio Femini y Apolo, son los más populares de los 60's cuando mandaron a su anotas a la luna ahí es donde ven la película Apolo 13 y eso Charo es el programa que hace poco se terminó, que es donde se retiró el Charo, y ahorita el programa que sigue el Space Station que vemos aquí es el que gira alrededor de la Tierra constantemente, tiene siempre una tripulación de 6 astronautas como ven queremos moverlo más hacia adelante, regresar a la luna no solo a visitar, pero a colonizar a un colon no colonizar sino hacer unas pruebas para poder llegar más lejos como decía Marte o Acero pero todo esto requiere innovación y colaboración con asociaciones con otras entidades gubernamentales las hay ahorita con países europeos pero hay oportunidades de más este es un resumen que va en el trayecto de la exploración humana hasta ahorita las misiones han sido de 6 a 12 meses que han sido estoy hablando solamente porque claro ya han mandado los rovers a Marte pero van a la estación espacial donde pueden misiones de 6 a 12 meses y es posible regresar a la Tierra en cuestión de horas en el caso de emergencia y usamos mucho estas misiones son muy dependientes en la Tierra porque requieren llevar alimentos traer cosas y siempre estar mandando cosas entonces lo que nosotros queremos es ir adelante es usar la Luna para no solo visitar pero estar una manera de estar ahí más tiempo y probar sistemas para que hacen misiones del año y si hay emergencia todavía es posible regresar en cuestión de días y todo eso seguir más adelante hacia misiones que Marte donde las misiones requieren 2 a 3 años y regreso a Marte requiere cuestión de meses o sea que en caso de emergencias necesitamos capacidad de telemedicina o también poder vivir del medio donde estamos por ejemplo en la Luna es posible usar el regolito el regolito que le llaman el vuelvo lunar y poder procesarlo y obtener los elementos necesarios para combustible o posiblemente agua de hecho próximos minutos van a ir a la Luna a probar esta es la cápsula Orion que es el concepto ahora cuando Sharon se retiró el concepto Orion es donde van a ir los astronautas hacia Marte y dentro menos fuertes y como se llama de hecho es muy similar al sistema Polo lo que pasa es que Orion permite más más astronautas en la cápsula es un poco más grande de hecho aquí tenemos un video el diciembre 4 el diciembre 4 va a haber una prueba de este sistema Orion que va a mandar la cápsula fuera del campo magnético de la Tierra para que haga prueba de todos los sistemas térmicos sistemas de radiación sistemas de comunicación todo lo necesario y no mandar humanos todavía solamente mandar la cápsula y que regrese y conectar toda la información tenemos ahí un video si le ponen play y ya se lo haces de hecho esto va a suceder en diciembre 4 este es el video que están explicando la cápsula es getting ready to launch esta es la cápsula Orion donde nos dan este en el front mi nombre es Kelly Smith y trabajo en la navegación en el guidance de Orion Orion es NASA el siguiente generación spacecraft con la versatilidad de mind puede llevar a los astronautas más profundo a los espacios que hemos ever ido a un asteroide o incluso a Mars para estas missions Orion tiene que ser una tófera con un espacio con altos temperaturas y extranjeras el centro de la zona de la zona que puede ponerse suprarar y examinar todas las sistemas y hay solo una manera de saber si lo haces correcta es con el espacio en el primero de la zona no es el espacio con centros para recordar y medar todo aspecto de la zona en cualquier detalle en todo comienza con la launch delca 4 heavy rocket Gracias. 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 Gracias.